En mi crónica de esta semana me refiero a el debate al que convocó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es una de las autoridades rectoras del nuevo sistema pensionario, el que aplica a la llamada generación Afore. Esta generación es aquella que empezó a cotizar después del primero de julio de 1997 y que se empezará a pensionar a partir del 2040 en su mayoría. Es decir, todavía estamos a tiempo de abrir un debate para ver cómo mejoramos las pensiones. Y en estos apuntes de la CONSAR, para mí el debate, pues menciona que es un buen sistema, pero que hay que fortalecerlo. Y en mi opinión es apúntala los pilares solidarios. Es decir, aumentar la cuota social, que es la aportación del gobierno, más que aumentar la cotización obrero patronal, como algunos sugieren. Hay que ver hacia el siglo XXI. Hay que fortalecer el empleo formal. En mi próxima entrega profundizaré sobre el tema. Los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.